¡Pirófono! ¡Los vamos a tomar en serio! Amigo, la guapísima Ana Brenda Contreras está aquí con nosotros. Está a punto de estrenar la nueva telenovela que sale en Univision el 18 de mayo. Lo imperdonable a las 9.800 por Univision. Cuéntame de este personaje, ¿por qué te enamoraste del personaje? Ay, Lu, pues mira, primero que todo estoy muy feliz de estar aquí esta noche. En Dallas, además, en mi estado que me encanta. Ella nació en Texas. Sí, soy Tejana, soy de la frontera. Tamaulipeca slash Tejana. Y estoy muy feliz. Mira, ustedes, yo siempre he dicho que para mí Univision es mi casa también. Y aquí las telenovelas que yo hago tienen un muy buen recibimiento. Y yo, de verdad, no puedo, no quepo del cariño que me dan. Entonces, espero que esta no sea la excepción. Ya se estrena el 18 de mayo a las 9 de la noche, que es 8 centros, ¿no? Y es mi cumpleaños ese día. Ay, de verdad, que eso te va a dar buena suerte. Claro que sí, que te va a dar buena suerte. Y vas a estar con Iván Sánchez. Cuéntame trabajar con Iván, ¿eh? Mira, pues está muy padre porque es una historia muy intensa. Para mí es muy diferente a todo lo que me han visto hacer antes. O sea, yo no es, pues esta chica que antes era como la inocente. Esta es una mujer de carácter fuerte y se enfrenta con otro hombre que igual tiene el carácter fuerte. Entonces, van a ser escenas muy, de mucha pasión, de mucho odio, de mucho, de mucho de todo. Entonces, yo creo que les va a gustar mucho. Es una gran historia, este bajo la producción de Salvador Mejía. Hay un gran elenco. Este está Sebastián Zurita. Está, este, hay muy, con el señor Juan Ferrara. Gretel Valdés. Hay mucha gente que son grandes actores y además se ha hecho un equipo muy padre. Y yo creo que eso se nota y pues no se la pierdan. Oye, no nos la vamos a perder porque tus novelas son sellos de calidad y que son buenísimas. Tu última telenovela, Corazón Indomable, fue otro éxito que hiciste con Daniela Arenas. Pero compartiste crédito también con la India María. Y acaba de fallecer. Cuéntanos cómo te sientes, alguna anécdota que quieras compartir con el público. Pues tengo miles. Mira, la verdad es que me tocó, justo vine a visitar a mi familia y me tocó enterarme de esto el viernes. Y pues me dio mucha pena porque yo sabía que estaba delicada de salud. Pero digo, no es algo que a lo mejor fuera del dominio público o que uno hablara al respecto porque pues no te corresponde. Pero me llegó, me choqueó muchísimo enterarme de su fallecimiento. Y qué te digo, yo para mí, yo siempre he dicho que Corazón Indomable me dejó muchas cosas increíbles. Pero si algo estoy agradecida es que me haya tocado trabajar con el maestro López Tarso y con la maestra María Elena. Eran dos, son, bueno, el maestro todavía, pero en ese momento que trabajamos eran unos ejemplos para mí impresionantes. Porque hacía frío, yo estaba descalza, no había comido, lo que tú quieras. Y ellos dos estaban como robles ahí parados. Y no solo eso, sino que además de buen humor. Entonces para mí no me quedaba más que de verdad yo decir, yo me callo y hago las cosas de buena gana. Sí, de verdad que aprendiste bueno. Eres una de las 50 más bellas de People, como no sé en cuántos años. Te tengo que preguntar, ¿cómo está tu corazón? Se habla de que tal vez volviste con tu ex esposo, o sea, estás divorciada. ¿Qué está pasando contigo? Está pasando que estoy trabajando mucho, que estoy muy contenta. Que mi corazón lo llena 100% Verónica, que es mi personaje. Y tú que también eres una mujer trabajadora, puedes entender que uno de repente dice, yo voy a trabajar. ¿Estás feliz o no estás feliz? Claro, yo siempre estoy feliz. Eso es lo que me gusta. ¡Aplauso para Ana Brenda Contreras! ¡Vamos a una pausa! Gracias por estar con nosotros. No se muevan porque en solo minutos serán testigos de la vida.